El rap está de vuelta en el mismo track Pegando fuerte como Bambam Suena el pombo y el clap como bombas en Irak Pero tranquilo que solo es el principio del siglo Creen que lleguemos a uno más lo siento amigo Críticas y murmullos nunca es lo mismo El oro es puro y al cobre por mucho que lo pulas nunca le sacas brillo Por ahí muchos preguntan tu firmarías con una disquera Y yo contesto si porque el underground está que arde Y dicen recuerda el hip hop es un arte Claro que es un arte pero tanto arte un día de hambre puede matarte Así que ya basta de tantas falacias y tantas porquerías Yo quiero dinero como todos Si le llaman puta al ganarle dinero Llámenlo vendido pero lo siento Yo también lo haría Honestidad y gritos al aire El cabrón que critica tanto siempre termina siendo un don nadie Así que el que esté libre de pecados que lance la primera piedra La mujer que se siente más pura y más bella Es la más puta y la más perra Es verdad que todo es mentira Te miento en la iglesia, te miento el gobierno Y para estar bien contigo y tu familia te regalan comida Hoy Dios se manifiesta a través de huracanes y tormentas Todos buscan guerras pero cuando hay guerras todos buscan trincheras Por dos hombres que nacen una mujer muere El cobarde seguirá siendo cobarde pero el imbécil se siente fuerte Por mucho que lo intentes nunca podrás cambiar tu identidad El track se acaba pero yo seguiré haciendo rap ¡Suscríbete al canal!